Desde que Estados Unidos y sus aliados se comprometieron a ayudar a Ucrania, hemos oído repetidamente que cada arma enviada sería un Gamechanger, quien crearía la balanza a favor de Ucrania. Si no eran los Jevalin, serían los Heimar, y si esos tampoco se ayudaban, serían los tanques Leopard y Avrams. Ninguno de ellos ha logrado un cambio significativo en el campo de batalla, y ahora, con Rusia avanzando en el frente, y con Ucrania cada vez más escasa de personal y material, los aviones F-16 son el nuevo Gamechanger, que están vendiendo los medios y panfletos. Los gobiernos de Bélgica, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos han anunciado que el envío de los famosos cazas F-16 de origen estadounidense están en camino a Ucrania, cumpliendo, de momento y de forma oral, con la promesa de entregar aparatos aéreos a las fuerzas ucranianas. Desde finales del 2023, Occidente ha estado evaluando la posibilidad de enviar aviones a Ucrania, y aunque muchos estados han encontrado este asunto como un problema al poder escalar aún más la guerra, en agosto, Dinamarca y los Países Bajos decidieron dar el primer paso, y comprometerse a entregar hasta 60 F-16 a Kiev. Este evento sirvió como detonante para que todos los demás países decidieran avanzar, algunos con saltos tan apresurados como el de Noruega y Bélgica, que apoyaron la moción sin temor alguno, y otros que siguen preocupados por cómo Rusia podría reaccionar a esta noticia, tal como Leván y Francia, que si bien no han dicho nada al respecto, se comprometieron a entrenar a los pilotos ucranianos. Desde entonces, se abrieron diversos campamentos en varios países europeos y en Estados Unidos, hogar del F-16 o Aiden Falcon, donde los pilotos ucranianos recibieron un entrenamiento exhaustivo para operar al menos de forma adecuada a estos aparatos. Mientras tanto, los F-16 fueron sometidos a un programa de modernización, ya que los ejemplares elegidos fueron o estaban en proceso de ser retirados. Nada sorprendente, no olvidemos que la mayor parte del equipo occidental que operan en Ucrania no suele ser nuevo, salvo contra las excepciones. Por ejemplo, los M1A1 Abrams ya estaban incluso próximos de ser desmantelados, y varios de los Leopard 1 fueron extraídos de almacenes que ya se habían olvidado por sus propios gobiernos. También hay centenales de cajas de municiones caducas y anticuadas que habían sido enviadas para armas como el Jevalin o el Stinger. Contra los antecedentes y a estas alturas, no debemos sorprendernos que los F-16 que sobrevuelen los cienos ucranianos sigan esta misma lógica, de ser retirados o que estaban pronto a estarlo. Fuera de ello, hace apenas un par de semanas, el secretario de Defensa estadounidense, Antony Blinken mencionó a diversos medios que los F-16 que solo los Estados Europeos habían prometido ya estaban de camino a Kiev. En los próximos días, Bélgica y Noruega se unieron a este equipo al garantizar 40 aparatos más, mientras que Grecia se unió con la promesa de entregar 32 F-16. Sin embargo, hay letra pequeña, pues cabe destacar que Bélgica los entregará en un plazo de 4 años, es decir, los 40 casas serán entregados a Ucrania hasta poco antes de terminar el año 2028. Grecia, por su parte, se estaba deshaciendo de sus casas al considerarlos obsoletos o, como mínimo, anticuados, por lo que el dinero obtenido por la venta de esos 32 casas los invertirá en modelos más avanzados. De momento, se desconocen las condiciones de los aviones, por lo que no sería una sorpresa si estos aviones se entregan a Ucrania en plazos tan grandes como 5 años o más. Mientras tanto, los ejemplares enviados por Dinamarca y los Países Bajos deben entregarse en el plazo de un par de años, ya que serán enviados en lotes, y cada lote requiere cerca de un año para ser modernizado. Así que no, no se emocionen por la noticia, el casi centenar de F-16 no llegará a Kiev junto al corruño internacional en un par de semanas, sino que todos los aviones podrían, quizás, estar disponibles para Ucrania en un plazo de 5 a 10 años. Sea como sea, esta noticia, al igual que muchas otras, no ha sido bien recibida por Rusia, quien ya ha lanzado diversas amenazas a Occidente se enviaban estos aparatos a Ucrania. Pero la idea del ejército y las compañías rusas es muy diferente a la de los políticos. El 16 de julio, a través del Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia, Ilia Potanin, subdirector de la compañía petrolera Forrest, anunció que recompensaría al piloto o a los soldados que derribaron a uno de sus famosos cazas. Su mensaje era el siguiente. Habrá recompensas por la destrucción de los aviones de combate F-15 y F-16. La recompensa por el primero será de 15 millones de rublos. Haciendo una conversión modesta, Forrest ofrece hasta 170 mil dólares al primero que se acredita la destrucción de un cazo occidental. Asimismo, ha incentivado a los soldados en tierra con una nueva campaña de búsqueda y destrucción de tanques occidentales. Ofreció una recompensa de 500 mil rublos o cerca de 5.600 dólares a los soldados que abatan tanques en el frente de Adipka, zona donde se han avistado mayormente Leopard 2 alemanes y M1-A1 Abrams estadounidenses, además de los raros Challenger 2 y los ya comunes M2-A2 Bradley. Rumores dicen que los Stringbank 122 suecos también han sido avistados en la zona. Junto a este mensaje, le anexo un video donde se muestra a varios soldados pertenecientes al grupo de fuerzas centrales que operan en la dirección de Adipka, siendo galardonados y premiados por la empresa por destrucción de tanques occidentales, y siendo más específicos, por la destrucción de los M1-A1 Abrams estadounidenses. Esta ceremonia recuerda mucho a la celebrada en abril, donde el Ministerio de Defensa publicó un video donde soldados del Distrito Militar de los Urales, fueron galardonados en Moscú en condiciones más formales por la destrucción de los primeros Leopard 2, que fueron abatidos durante la contraofensiva ucraniana en Zaporilla. Además, muchas empresas y compañías se han unido a la iniciativa y también recompensaron a todos aquellos que consigan derribar un caso occidental. Algunos de ellos ya habían dado este mensaje durante el Foro Económico Internacional celebrado en San Petersburgo hace apenas un mes, donde Sergei Yishmotiev, director de Forrest, había comunicado que estaban pagando por cada tanque destruido. Esta noticia ha sido bien recibida tanto por el ejército como por la prensa rusa. El periodista ruso, Alexander Kotz, mencionó, un militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia debe recibir al menos algún beneficio de la fabulosa generosidad de los administradores occidentales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los cazas F-16 deben ser vistos como una presa gorda y sabrosa, y no como una nueva nave espacial desconocida que volará y matará a todos, agregó. Esto en Ucrania ha sido tomado de otra manera, ya que a través de la propaganda, el F-16 ha sido glorificado como un game changer más. Todos conocemos qué quiere decir este término, que sigue muy de cerca que el concepto de las Wunderwaffe o armas maravillosas que diseñó Alemania en la Segunda Guerra Mundial y buscaban cambiar el rumbo de la guerra. Pero, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Ucrania, su efecto ha sido mínimo. Pese a ello, el gobierno de Zelensky no ha dudado en mencionar que los cazos occidentales serán las armas que le pondrán un alto a la Fuerza Aérea Rusa, la cual ha estado actuando con gran libertad en el frente de batalla. No olvidemos todos aquellos registros de los Su-25 sobrevolando posiciones ucranianas sin temor a ser derribados, o Su-34 lanzando bombas tan pesadas como el Fav 3000 y las bombas de vacío Odat 1500, en lo que se supone debería ser el rango efectivo de los sistemas antieros ucranianos. Tanto para él como para todos aquellos que creen que las armas deben ser comparadas con base a sus características, el F-16 será la pieza clave que dé por fin un giro definitivo a la guerra, aunque no es así para todos. El experto en defensa y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Harrison Kass, menciona que no solo Ucrania, sino el mundo, no debe hacerse muchas ilusiones con este avión. Para él, el F-16 es un arma competente, pero Ucrania está en tan malas condiciones y Rusia tiene semejante ventaja sobre ellos que ha colocado la vara muy baja. Nos dice, una vez que los ucranianos entren en el espacio aéreo controlado por Rusia, la probabilidad de supervivencia y el valor del F-16 se reducirá notablemente. Kass ha evaluado el escenario y destaca que lo mejor es que el F-16 se mantenga al margen de las operaciones rusas, ya que si se adentra o se aproxima demasiado en las zonas controladas por sus fuerzas, sería un blanco demasiado fácil de derribar. Lo mejor es que se limita a actuar como guardia de las tropas en tierra que espera no ser golpeados por una bomba FAP u ODAV, alegando que incluso una pelea de perros o un dolor de ases con los U podría resultar en una catástrofe para el F-16. A pesar de que los F-16 son un avión muy capaz, fueron diseñados para operar bajo una filosofía que la doctrina ruso-ucraniana y soviética no tome en cuenta, al menos no desde la perspectiva occidental. Además, estos aparatos fueron diseñados para operar en condiciones donde exista una superioridad aérea. De acuerdo a la filosofía occidental, sus casas son diseñados para proporcionar tanto fuego de apoyo como directo en condiciones donde las bolas aliadas pueden responder al unísono, es decir, donde exista una cobertura completa que cubra todas las necesidades del avión durante su operación y que pueda responder amenazas tanto que puede abatir como aquellas que lo puedan superar. Estamos hablando de sistemas aéreos, de inteligencia y tropas en tierra que apoyen y brinden la información y protección necesaria al avión, condiciones que Ucrania no puede proporcionar, puesto que no posee tal cosa como una superioridad aérea. Prácticamente, sus fuerzas no pueden responder a las amenazas emergentes del campo de batalla, por lo que en el mejor de los escenarios, por cada salida de los F-16 puede haber una batería antiaérea y al menos un pelotón de avanzada que pueda apoyar al avión. De esta forma, los F-16 ucranianos se quedarán prácticamente solos en cada operación, puesto que no habrá una fuerza de apoyo que los cubra, ni mucho menos un auxiliar que pueda usar en darle seguimiento. Muchos expertos en la materia aún tienen dudas sobre cómo el F-16 se empleará tan solo en Ucrania y no necesitará apoyo de otras naciones. Más allá de su posible uso e impacto, los F-16 tienen exigencias con las cuales los ucranianos nunca han tenido que lidiar, empezando por el simple hecho de que necesitan de una infraestructura mucho más amplia y compleja en comparación con los Su- y MiG soviéticos, infraestructura que debe ser creada y que no pasará por alto para los rusos, quienes se percatarán de forma inmediata dónde estarán presentes estos cazas. Asimismo, si uno de ellos es dañado, ¿dónde será reparado? No olvidemos que los polacos y alemanes se han quejado de las malas reparaciones y pésimo mantenimiento que los ucranianos les dan a sus tanques, por no tener las herramientas y conocimientos necesarios para ello, donde algunos de esos tanques ya han sido catalogados como irreparables debido a la intervención de los ingenieros ucranianos. Pones en mente qué pasará con los F-16 que necesitan reparación. Obligadamente, deberán ser enviados a Europa. De lo contrario, ya veremos las futuras quejas de los ingenieros europeos respecto a la intervención ucraniana en estos artefactos. Sabemos que Ucrania carece de los medios y recursos necesarios para defenderse adecuadamente de un asalto aéreo ruso. Hay numerosos ejemplos que ilustran esta situación, especialmente ahora que la campaña de bombardeo con bombas PAP y ODAP se ha intensificado tanto en número como en potencia. Ahora, a Ucrania se le suma la teoría de defender todos los sectores donde los F-16 serán desplegados. Y si en este momento no puede detener el ataque de un Su-34 en solitario, ¿será capaz de evitar un ataque masivo contra estos cazas? Estas y más cuestiones serán respondidas con el tiempo y como podemos ver, la noticia de los F-16 en Ucrania sonará sorprendente para quien no entiende sistemas de armas. Pero con un poco de análisis vemos que será más un reto que una ayuda. Conforme el conflicto vaya evolucionando, iremos encontrando las respuestas. Mientras tanto, solo podemos observar las acciones de ambos peligranentes de todos местos peligrantes. ¿Qué es esa en tu sucesión? Gracias.